y buenas crack como están como se encuentran el día de hoy espero y esté muy bien en el vídeo de hoy estarán bien oiganme por una vaina estarán viendo una partida demasiado demasiado buenísima que porque está buena porque yo digo eso porque tienen que verlo pero el principio me comienza fatal que yo estoy ahí que quiero como coger una kill y ninguna me cae todita se la llevan a esa gente hasta que al final me desacate y rompí espero que este vídeo le guste como el anterior que subí si este vídeo le gusta y es muy apoyado estaré haciendo uno solo uso escuadra para que vean el nivel de los veteranos sin nada que decir pero le guste y nos vemos en la parte un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Equipo aniquilado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!